Yo recién me entero, balón. Tengo tres cuadras que vengo caminando con un discapacitado. Lo traigo todo agitado. ¿Por qué? Porque pedí permiso allá y no me dejaron pasar. Ahora pusieron los autos oficiales. Ustedes, sí. Yo, no. El discapacitado que se cague. Las personas que se cague. Ustedes, todos. Sí. Son todos buenos para ellos. Todos los buenos para ellos. Nosotros que nos rompemos el lomo, no tenemos nada. Es una falta de respeto. No tuve que subir al tercer piso. No tuve que subir al tercer piso. No busqué puta. ¿Por qué? Hablé con la señora de allá. No, no, no me pago nadie.